¡Suscríbete al canal! Juan Pablo Carrasco es presidente, como les decía, de la Cámara de Comercio guatemalteco-americana, AMCHAM Guatemala, una posición que ocupó desde el año 2009 a 2012 también. Es socio en Central Law en Guatemala. Es graduado como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, con maestría en Derecho Mercantil y Competitividad de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Cámara de Industrias de Guatemala. Ha continuado sus estudios en Derecho y obtenido diferentes especializaciones en Derecho de Arbitraje y Resoluciones Alternativas de Conflictos en la Universidad Loyola, especialización en Fusiones y Adquisiciones Internacionales en la Universidad de Derecho de Inglaterra y Gales, Programa Ejecutivo en Asuntos Legales de Derecho Internacional de Negocios, en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, INCAE, especialización en Negociación Avanzada, Diseño e Implementación de Negociaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Es jefe del Departamento de Inversión Extranjera de Central Law Guatemala, tiene conocimientos en temas de recursos naturales, minería, petróleo y gas, en temas energéticos, arbitraje internacional y derecho corporativo. Ha asesorado y dirigido la estrategia local en múltiples proyectos de inversión y adquisición en minería y energía. Es líder de grupo en múltiples inversiones estratégicas y cuantiosas fusiones y adquisiciones, transacciones de bienes raíces, transacciones comerciales, involucrando a compañías de recursos naturales, gobiernos extranjeros y compañías multinacionales. Es además vicepresidente de la Asociación de Cámaras de Comercio en América Latina y el Caribe, ACCLA, siglas en inglés. Ha promovido el comercio y la inversión bilateral en Guatemala, organizado conferencias tanto en Guatemala como en el extranjero, servido de enlace con funcionarios internacionales de la OEA, la industria del comercio, el Banco Mundial y USAID, entre otros, y participado en paneles de discusión, entrevistas y discursos sobre seguridad, comercio e impuestos y haciendo negocios en Guatemala. Ha representado, finalmente, al Departamento de Justicia y a la Embajada de los Estados Unidos de América en múltiples asuntos. Muy buenas noches, Juan Pablo Carrasco. Muchas gracias, Eneas. Muy buenas tardes a todos. Verdaderamente, me siento muy honrado de poder estar moderando este panel de lujo que tenemos el día de hoy para cubrir los países de Centroamérica y tan importantes temas para la región como es la libertad, la economía y los aspectos políticos que se están viviendo en Centroamérica. No cabe duda que se están viviendo momentos muy intensos en la región, con muchos cambios políticos, muchos de ellos bruscos y en periodos de tiempo muy cortos, que han presentado, sin duda, retos y oportunidades, en algunos países más retos y en otros más oportunidades. Sin embargo, como tú lo decías, Eneas, al principio, en lo económico, el 2022 en general para Centroamérica, presenta un panorama optimista, ya que según la CEPAL, en la región centroamericana proyecta un crecimiento del 4.6% y sus indicadores económicos se han mantenido estables en los últimos años, incluso a pesar de la pandemia. Y se coloca entonces la región centroamericana como la sexta economía a nivel mundial, a pesar de su pequeña extensión territorial, la que tiene Centroamérica. Además, dentro de Centroamérica, de forma más específica, los países que conforman lo que es llamado el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, han sido priorizados en la agenda de política exterior de los Estados Unidos, país que es el principal socio comercial de Centroamérica. En esta agenda que tiene Estados Unidos para los países del Triángulo Norte, dentro de lo que se conoce como la Alianza para Centroamérica, se centra precisamente en lo económico, pero también en aspectos democráticos, como el fortalecimiento del Estado de Derecho, transparencia y lucha contra la corrupción, que ha sido un flagelo que ha afectado a Centroamérica por muchos años. En lo económico, Estados Unidos ha diseñado una diplomacia comercial que busca incentivar la inversión de compañías de capital americano que actualmente están situadas en el continente asiático y tomando en cuenta la cercanía que tenemos con Estados Unidos y tomando en cuenta la crisis migratoria, el fenómeno migratorio que es bastante único que se vive en el Triángulo Norte, que está migrando de forma masiva a Estados Unidos. Han buscado cómo, priorizando el desarrollo de oportunidades y empleo y aprovechando ahorita el fenómeno de la crisis de los contenedores, se está buscando cómo empresas de Estados Unidos inviertan en la región centroamericana, ofreciendo una mejora sustancial en las cadenas de suministro, lo que nos permitiría alcanzar un crecimiento económico sin precedentes, lo que se conoce como el near shoring. México y Colombia lo están aprovechando muy bien, pero Centroamérica está, por la priorización que le ha dado Estados Unidos a la región, muy bien posicionado para aprovechar estas oportunidades. Sin embargo, también tenemos muchos retos que debemos seguir trabajando en mejorar ciertas herramientas, especialmente que incrementen la transparencia y el combate a la corrupción, así como la administración de impuestos, los procedimientos aduaneros, la agilización en licencias y permisos para seguir construyendo desarrollo y una mejora en la administración de nuestros estados para poder crear empleo y mitigar la migración irregular y trabajar en conjunto de forma que podamos, con nuestros pares centroamericanos, integrarnos de mejor forma y aprovechar los fenómenos que posicionan a la región para aprovechar estas oportunidades. Estos temas los estaremos abordando en este panel, como les decía, un panel de lujo verdaderamente, con expertos reconocidos internacionalmente y en cada país de la región, que sin duda van a enriquecer todos nuestros conocimientos y nos darán una orientación hacia las perspectivas y lo que podemos esperar en el 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!